todo lo que caminamos, aquí gente adulta, todo, todo que claro, miren, chistoso unos taquitos la sensación de matar las cañas chicos, como está la vista? bien, que rico vamos aquí de donde salió este tren? pensamos que somos los únicos nosotros, como 10 minutos ya estamos manejando y no hay ni una persona en las calles un pueblo fantasma completamente si, muy vacío buenos días queridos amigos hola amigos, como están? otro día más, manejamos que maneja tengo miedo amigos, hoy es 20 de marzo y queríamos irnos bueno el plan era ir a Málaga pero resulta que ayer con tanto flamenco, que el whisky que la botanita, bueno nos dormimos como a las una y media, dos de la mañana todavía me metí a bañar bueno, me dormí super tarde igual en la musky entonces pues ya despertamos como a esto de las nueve de la mañana sí, a las nueve despertamos a las nueve bien rico dormimos sí, disfrutamos un montón de la noche despertamos tardecito nos fuimos a desayunar regresamos tranquilitos y nos dimos cuenta que el camino a Málaga son dos horas entonces es... dos y media sí, dos horas y media entonces el camino sería muy largo ir hasta allá tendríamos solamente dos o tres horas para estar ahí y otra vez regresar para no manejar de noche entonces decidimos que vamos a ir a una playa que está cerquita de por acá que se llama... se llama... que nombre chistoso ahorita les voy a poner aquí Huelva vamos a ir a Huelva ahí dice Huelva Huelva a la vida Huelva vamos a ir a Huelva no sé, yo recuerdo, va muy diferente sí, esa es la playa de Huelva algo así ok entonces vamos a ir ahí vamos a ver qué hay vamos a ver el océano sí, vamos a ver la playa del Mediterráneo desde España ¿Mediterráneo? no es el Mediterráneo pero es océano por eso pero es el mar Mediterráneo no, no es océano es el mar Mediterráneo es océano no, el océano está más hacia allá no, dice el mar Mediterráneo es océano sí entonces es océano si es océano entonces por eso vamos por eso vamos entonces hoy es lo que vamos a visitar estamos muy emocionados me traje unas papitas yo traje aguitas sí, muy sano entonces vamos a ver qué nos espera, amigos aguita por la reseca por la reseca no, no es una otra reseca no, no es una reseca no, no es una reseca vamos a ver ahí hay como un bosque también ¿sabes? ¿en dónde? por donde vamos ¿ah, sí? ¿vamos al mismo lugar o te vas al diferente? creo que vamos al diferente mira, aquí aprieta y mira el nombre como se llama ah, se llama Mata las cañas ándale Mata las cañas ahí nos vamos sí, un nombre raro sí chistoso es así sí no, 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 no también nos llegamos a la playa y vamos a ver qué hay en el sisyano atlántico no, 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 no 5 kilómetros de costa adecuada para el baño Bueno, eso es lo que hay. Así que vamos a ver qué tal está la playita. Vamos. Me encanta el mar. La arena se ve bien suave. Me encanta. Está fuerte, ¿eh? Sí, hay gente que sigue nadando. Sí, hace calorcito, ¿eh? Que no sea playa nudista, amigos, y ahorita vamos. ¿Cómo dicen aquí? Vamos al chiringuito. Lo que me di cuenta, no hay nada de jóvenes aquí. Todo lo que caminamos, aquí hay gente adulta, todo, todo. Qué raro, mira, es chistoso. No hay mucha gente, poquita. ¡Ay, qué lindo! Ahora vamos a dar un paseo de la playa. Quiero una nación del mar. Qué bonito. Es cierto, miren, guay, qué foto puedes sacar aquí. Ándale. Saco tu mejor foto ahorita. Qué raro, ¿por qué? Yo creo que no ven mucha gente joven más en estas fechas por aquí. Qué raro, ¿no? Sí, se les hizo raro, imagínense. Qué chistoso. Me dijo, bueno, es que nosotros no somos tan viejos. Chistoso, si hace falta puede ser. Wow, qué locura. Imagínate un pueblito aquí. Es lo que te dije, el chiringuito. ¿El chiringuito? Vamos a ver el chiringuito. ¿Qué es este chiringuito? No sé. Miren estas casitas aquí, así, en frente. Así, de la playa, con esta vista, wow. Ah, qué logotipo. Está muy bonito, ¿no? Bonito, sí. Tucán. Ella me estaba poniendo bailando. Estaba entrando otra vez lo del alma. Ah, sí es cierto. Está larga, ¿no? La playa. ¿Cuántos dijeron? 5 kilómetros. Donde solo puedes nadar. Wow. Enorme. Qué temporada buenísima para venir aquí, ¿eh? Tú solita. Solita. Wow. Guau. Interesante si hay por aquí salvavidas. Si hay salvavidas en estas temporadas, es la mejor. Guau. Amor, lo tomo aquí. Guau. Miren esto. Qué bonito, ¿eh? Justo los colores exactos lo que necesitas. Justo. Ándale. La foto que necesitas. Sí, guau. A ver, vamos a tomar aquí una fotita. Si yo cuando llegue a viejita, voy a poner una puerta así en mi casa. Sí, ¿verdad? Exacto. Qué original. Sí. A ver, ¿tu mejor foto entonces? Sí, por favor. Vamos a ver. ¿Cómo va a ver tu mejor foto? Sí. Aquí hay una flor. Sí. A la foto. Sí. ¿Los mejores? No, no. Me va a encantar ahí ahorita las fotos que tomé en este lugar. Bonísimo. Qué bonitas. Nada más, miren, colorcito por puertas. Y hay una foto de virgen o algo así. Muy bonito. ¿Me quieres tomar también? No hay. ¿Una flor? No, sí la flor. Sí. Mucho mejor. Qué foto tienes. Oh, miren. Van a ver en Instagram todas estas fotos, ¿sí? Buenísimo. Vamos a seguir a ver qué encontramos más. Todo para nosotros, mira. Opa. Fue buenísima edición, ¿eh? Sí, sí. Ajá. Bien, chicos, nosotros pasamos aquí. Se ve hotel, restaurante asiático. Pero miren qué dice aquí. Designed for adults. ¿Qué es esto? Diseñado para adultos. Eso sí es raro, ¿no? Es que no es para niños. O sea, no tiene como cosas para niños. No toboganes. Como que sin niñas. Ah. Yo creo que esta es una playa para gente adulta. Buenísimo. Taranga. Estos niños somos nosotros ahorita. Vamos a celebración aquí en la playa. Órale. Palmeritas. Todo pintado bonito. Este color me gusta, ¿sabes? Se ve, se ve padre. Bueno. Justo. Miren. Un plato de gambas. Un lugar en la playa. ¡Ah! Y aquí lleno de estas flores, miren. Sí, sí. Ajá. En shock. Bonito esto, ¿sabes? Cool. Un malo. No. Yo quiero llevar todas las partes. ¿Dónde está? Mira? Está cayó. Sí. Colorida. Pero parece plástico, ¿eh? Parece plástico, es que está muy brilloso. Si ustedes saben, es brilloso. Bonitos colores tiene. Este tiene cherellita y la puedo plantar ahí. ¡No! ¡No! Y mira, alrededor no hay nada de gente. Eso es lo que me hace raro. Es como pueblito, no sé. Para mí como que... ¿Dónde estamos? Llegamos al lugar equivocado. Miren, no hay nadie. ¿Se ve? ¿Una oto? Sí. ¡Ah! Una foto ahí. Tengo toda la oto para mí. ¿Cómo se ve? Condado de Huelva. Ah, es una piedra famosa. 1987. ¡Wow! Aquí es como que me dices una foto ahí. ¡Claro! Mira. Ven, hasta que no hay nadie. Se nos va a decir, no se puede. Sí. Yo no se puede acercar. Sí, no se puede acercar. Ándale, rápido. Miren, chicos. ¿Verdad que eso puede ser la mejor foto? ¡Wow! ¡Qué bonito se ve! Miren, vamos. Imagínense nosotros, vamos aquí, haciendo el estrope. Sí, miren, chicos. Miren estas casas que hay por aquí. Esto es casa privada. Estos son los edificios que hay alrededor. Y nosotras seguimos caminando por unos delfines que hay. Todo hecho de mosaica, ¿eh? Sí. ¡Wow! Chistoso. Hasta miren este foro. De la luz. Esto, todo hecho de mosaica. Bien bonito se ve. Mira. Para sentarme en el tren. ¡Qué original, ¿eh? Para sentarme en el tren como la sidencia. Ajá. No se va a romper, ¿eh? ¿Qué se siente ahí? ¡Ay, mirenlo! Espérenme, que se me cae. No puedo con la flor, la cámara y el teléfono. Chistoso. Sí, guau, me sentí ahí, no quise parar, ¿eh? Sí, aparte fresco, porque no hay sol ahí. Miren, toda la playa para nosotros. Toda la ciudad. Te voy a tomar estas fotos bien bonitas, ¿eh? Ya. Entonces, sí, mira qué bonita. Sobre todo, esto fue lo que me encantó más. Hoy fue el día cuando ella puso primera vez su maquillaje que compró ayer. Tal vez ustedes no ven, pero bueno, la verdad. Ojos cerrados. Entonces, yo no tengo la culpa, ¿no? Que tiene ojos cerrados. Ah, brindoso, ponte lentes, algo, ¿no? Ay, no, te perdono. Oye, puso su maquillaje que ayer compramos, ¿eh? Sí, me encantó. Primera vez dice que puso algo que se llama primer. Primer. Que es una antes que pones el maquillaje. ¿Y qué te hizo? Se siente más lisita la que... Wow, más... Su piel, oh, pompis de bebé. Sí. Es que yo no puedo tomar, yo manejo. Pero bueno, está bien. Yo me la tomo por ti. Menos jugo de navanja que nos dieron en el hotel. Ay, no, está bien. Parece las naranjas de la calle sacaron y me hicieron. Estaba muy amargo, muy amargo. Entonces, ¿chiringuito te antoja? Chiringuito. ¿Cómo lo hacen? Fácil. Solo le digo, dame un limón, una tabasco, sal y ya. Salse inglesa. Todo lo que necesito. Exacto, seguro tienen. Seguro tienen todo eso. Vamos a ver, por eso no hay jóvenes a lo mejor. Es una de micheladas por aquí, ¿no? Sí, pero si ponemos una de micheladas por aquí, vamos a ver unos tacos. Oh, unos taquitos. La sensación de matar las cañas. Sí, van a venir desde Madrid para comer. Seguro que sí. Exacto. Viajando en tren para probar los mejores tacos de Lerica. Esta luz. ¿Cuál? Esta tiene su mosaico. Ah, nosotros ya vimos. No solo la luz, también esto tiene su mosaico. Y también el árbol tiene su mosaico. Todo hecho aquí de mosaico. Ay, Amosky. Los viejitos se van a prender ahorita. ¿Sabes qué? Miren, ¿quieren ver? ¿Quieren ver? Mira atrás. ¿Quieren? ¿Qué tengo? Miren esto. ¿Qué tengo? Ya. Camisa nueva, directa a la basura. No, ¿por qué? Está negra de atrás. ¡Guau! Mmm, bastante. Mira la ensucia. Bueno, nadie hizo fotos ahí por años, seguro. Bueno. Areas de servicio bajo Guya restaurante. Bajo Gua. Bajo Gu... Guya. Porque la... Ahí no se ve. Exacto. ¿Qué casota? Mira, enfrente de la playa. Uy, híjole. Qué bonísimo, ¿eh? Una casota así. Guau. ¿Cómo bajamos? Por ahí, por donde llegamos, por ahí bajamos. Sigue. ¿Vos tú eres la guía? ¿Qué? ¿Hay tren aquí de este, de turista? ¡Oh! ¡Oh! Desde Madrid llegaron, mira, para probar tus tacos con tren. Sí hay. Chistoso, ¿no? Qué bueno que nos quitamos de ahí, ¿sí? ¿De dónde salió este tren? No. Pensamos que somos los únicos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? ¿Hizo pip, pip? ¿Escucharon? ¡Órale! Bueno, chicos, sí vamos a entrar a este lugarcito. ¿Qué tienen aquí, miren? Camarones. Camarones. Hola. Hola, buenos días. Buenas. Vamos a sentar, tomarnos algo. Vale, muy bien. Ay, sí me antojaron estos, ¿cómo se llaman estos? ¿Langostas o qué son? Vamos aquí a la barra, mira. Justo. ¿Qué vista tiene? Miren, chicos. Bonito. El chiringuito. Miren, chicos, aquí las aceitunas vienen así. ¿Qué son estas cosas? Habas. ¿Aceitunas con habas? Yo pedí uno. Es para ti, esto de la casa. Algo pidió. Patatas, pimiento y jamón ibérico. Y pedimos uno, que son gambas a la plancha. De 200 gramos. Me interesa probar esas sardinas. Me dijeron, tú tienes que probar sardinas a la plancha. Voy a preguntar si son a la plancha, si no puedo ir de España sin probar esto. Sardinas a la plancha. Vamos a ver. Chicos, ¿cómo está la vista? Súper bonito. Pero esto... Es mucho más bonito. ¿Saben qué rico es eso? ¡Wow! Está riquísimo. Son dulces. A la plancha. Sí, mira. ¡Wow! Me encantaron estos. Aparte, pusieron... Fíjate, aquí pusieron naranjas y no limones para poner encima. Todavía no he probado. Pero sí vale la pena. Son deliciosos, chicos. ¿Te gustó? Ah, mira, hasta allá come. ¿Te gusta? Sí. ¿Verdad que sí? Sabrosos. Ajá. Mariscos del mar. ¡Wow! ¡Qué locura! Vamos a seguir comiendo. Todavía nos espera otro platito. A ver. ¿Eso que yo pedí de patatas? ¿Qué tú pediste? Algo así, patatas. ¿Qué es dos patatas? ¿Papas? Ah, ok. Siempre comemos con limón, ¿no? Sí. Un mezcalito. Un tequilita. ¡Miren! ¡Qué rico, Amosky! Ah, mira sus patatas. Mis patatas con huevito. Un huevito y jamón serrano. No, hombre. De color oscuro. Bueno. Ahora sí. Ah, ahora sí como te. Me perdiste, amor. A ver. Sí. Aprovecho. Ya te perdí. Pero los kilos no te pierdan. Sí se pierde, pero caminamos mucho. Bueno, provecho, amor. Amigos, andamos dando la vuelta por aquí. Sí, agarramos el carro y vamos más derecha. Estamos turisteando. Chicos, nosotros como 10 minutos ya estamos manejando y no hay ni una persona en las calles. Un pueblo fantasma completamente. Sí, muy vacío. Sí, muy vacío. Mi auto, mi casa es vacío. Todo, ¿verdad? Sí. Así de nada, chicos, de nada. A veces ves un carro así, pasa o algo así. Pero ves personas caminando, no. Primera vez yo veo algo así, la verdad. Vi pueblos que no hay mucha gente, pero de nada. O sea, le da miedo, ¿verdad? Sí. De tranquila que está. Miren. Esta casa enorme. Y todo ha hecho bonito. Todo bonito así. Sí, miren. Así que si se quieren comprar una casita por acá, miren. Yo creo que va a estar muy barato. ¿Qué van a hacer? Vivir la vida loca, Musqui, tranquila. ¿Loca? No, es demasiado, yo creo, tranquilo. Ay, tranquilo, pero es demasiado tranquilo. Pero es que ahorita es época que no hay mucho turismo. ¿Quién sabe? No estuvimos aquí en verano, eso sí. Pero... ¿Quién le gusta mucha tranquilidad? Aquí. A ver, aquí dice, chiringuito, Paco Triana. Plaza de Torros. ¡Oh! Miren. ¡Wow! Pescaíto frito. Pescaíto. Ahí dice pescaíto, no pescadita. Miren esta casa, amor. ¡Hombramela! ¡Wow! ¡Qué bonita está! Sí. Bien decorada esta casa. Casitas bien bonitas. Pero sí, es muy fantasmagórico. Imagínate la noche, amor. ¡Ah! ¡Amor! ¡Sí! De todo para aquí. Una parrillada aquí. Cada oda con sus fantasías. ¡Wow! ¡Mmm! Se alquila. ¡Chistoso! Y muchas casas dicen que alquilan o las venden. Eso me hace raro. Alquilan o las venden. Puede ser que sí, en verano, como que rentan, ¿sabes? Esas casas y van a la playa. Y la gente vive aquí y van a la playa, sí. O turistas que llegan igual. ¡Mmm! Interesante saber por cuánto alquilan o las casas. ¿Quién sabe? ¿Qué sabe? También. ¿Puedes investigar a mis hermanos? Sí, podemos investigar en internet. También los precios de las casas. ¡Ah, mira! Hasta se sorprendió de ver un auto. ¡Ay, un auto! Sí, ¿verdad? Su cara. ¿Se sorprendió? Miren, aquí sí hay más como autobuses y eso. ¡Ah, miren! Aquí sí, miren, aquí en este hotel de acá. Hay más caros, más autobuses. Hay más caros. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es como zona turística. Vamos a ver. ¿Derecho? Sí, vamos derecho. Miren, llegamos a la orilla como que de este lugar. Y aquí hay un restaurantito. Ahí la gente viene con sus casas rodantes. Y nosotros vamos acercando a la mar para ver, ¿no? ¿Ves? Es como un límite. Para acá. Ahí está. ¡Chic, chic, chic, chic! Como que ahí ya, otra ciudad. Vamos a ver de chismosos. Miren, aquí más gente. ¿Qué pasa? Ya sea aquí, si, allá no. ¿Hasta la orilla? ¿Quién sabe? Puede ser la mar aquí es más tranquilito. Mira un baño. Baño, pones monedas y haces al baño. Chistosa. Y ya, llegamos a lo que queríamos. Aquí se acaba este carril donde queríamos caminar. Ahí está un pescador también. ¡Wow! Aquí para pescar, súper. La señora. Y ya llegamos. ¡Guay, guay! ¡Qué rico! Estamos ahorita acomodando todas las cositas. Miren, nada más. Y grabamos un video para mexicana en Israel. Un videíto. Y yo enseñé hebreo en las cosas del súper. Entonces pasan a ver también este video. Como se llaman varias cositas en hebreo. Compramos cervecitas. Y esto van a ver en este video. Van a ver en este video. Para que pasen a ver. Entonces nos antojó. Estamos jamoncitos, eh. Y adivinen qué vamos a hacer. Ah, como que parece. No importa. Aquí miren, adivinen. Limón, cerveza. ¿Qué más? Chipotle. No importa en qué país te encuentres. Siempre puedes hacer una michelada. Chipotle o valentina. Yo creo que chipotle, ¿verdad? Yo creo chipotle. Y también Maggi. Tenemos Maggi. Y vamos a preparar ahorita unas micheladas. Así que aquí en su país hay cerveza. Si tienen jugo Maggi o salsa inglesa. Si tienen chipotle o alguna salsita que pique rico. Limones. Su vasote. Tienen listo todo para preparar su michelada. Ahorita, híjole amor, hoy vamos a descansar bien rico. Sí. Nos compramos para la tina de baño unas burbujas. ¿Esta es la tuya? Sí. Ay, huele riquísimo. La mía huele guau, delicioso. Es de vainilla. Ajá. Y yo, esta rosa, como siempre me gusta rosa. Y yo, esta de mora. Me gustó mucho el aroma, así que bueno. Hoy nos vamos a dar un baño porque hoy es nuestro último día aquí en Sevilla. No. Ya nos vamos mañana. Pero hay que aprovechar, ¿no? Hoy vamos a disfrutar. Mira, ¿no es solo la mesa para comer completitas? Toda una mesa. Pero todos tus antojitos se van a hacer realidad. ¿Quieres papitas también? ¿Por qué no? Sí, papitas, así, ¿no? Hacemos una mesa completa. Sí. Uy, qué rico. Qué día, chicos, ¿no? Vimos al lugar desconocido. Vimos al super. Sí, me encantó. El super enorme. Guau, estábamos en choclos. Sí. ¿En dónde? Carrefour. Carrefour. Mira. Tienen guardaditos mis lentes, ¿no? Perdón. Cuidado. Se metieron en la bolsa. Cuidado mis lentes, ¿eh? Yo pensaba que venían regalitos, pero no lentes adentro de las bolsas. ¿Quieres esta de la negreta o de esta? Pues nos sacamos esta y abrimos esa. Voy a ponerme mis estos pantuflas porque ya estoy... Que me duelen mucho los pies. Mucho, mucho. ¡Ay! Bueno. Ya estamos comiendo bien rico en nuestro vaso de cerveza. Muy bien rico. Quedó bien rico, ¿verdad? Sí, guau. Estamos preparando aquí unas tapas. Tapas al estilo Amosquí. Sí, ¿verdad? Sí. Así, tapas. Estilo Amosquí. Miren. Mi tapa es pan, unas papitas ahí, jamón y queso arriba y con aceitunas. Esto fresco. Es jamón ibérico. Ah, aceitunas con anchoas. Con anchoas. Anchoas, que muy famosas aquí. Entonces vamos a ir súper todo el sábado lleno de aceitunas con anchoas, ¿ah? Ajá. Y estos se ven bien ricas. Y fíjense que no encontramos más aceitunas con ajo. Ya no las encontré. Voy a intentar hacer en la casa. Ajá. Pero hay que encontrar dónde venden aceitunas para hacerlas. Voy a ver. Guau, me encanta. Pero sí, en este país nunca disfruté tanto de aceitunas como en España. Ajá. Guau, no sé qué tiene. Es que sabor de aceitunas es algo especial. No sé, en Israel las aceitunas son muy amargas. Amargas, ¿verdad? Como que no juntamos con las aceitunas como aquí. Vendrá un montón de aceitunas igual. Pero son muy amargas. El jamón aquí también es algo especial, ¿no? Nosotros somos fans de jamón. Fans de queso fresco. Nos encantó este queso fresco. Que es queso que su origen es México, de hecho. No sabíamos esto, pero Wikipedia dice queso fresco es de México. Ya, todo así junto. Ya tenemos nuestras tapas caseras en España. Pero sí, bien rico, guau. Muy rico. Delicatez. Delicatez. Ya nos vamos a Sevilla. Vamos a regreso a Madrid. Y vamos con 10, 15 kilos más. Así que vamos a tener que comprar una maleta, amigos. ¿Cómo ven? Vamos a tener que comprar otra maleta. Porque llevamos aceitunas, las salsas valentinas, la botella de whisky o ron, no sé qué. La maleta parece que desayunó buffet y se sirvió de todo. La verdad no se mueve. La verdad está llenísima. Bueno, pues ya nos vamos, amigos. Adiós. Revisar que no dejemos nada. El control de la televisión desapareció. No lo encontré. No me van a cargar nada. ¿Cómo ven que me van a cargar? Miren, ya lo encontré. Quieren ver dónde está metida. Miren. A ver si ven. Acerco. Acerco. Aquí está. El control de la tele. Aquí estaba todo el tiempo, ¿eh? Metido. A ver cómo lo saco ahorita. Ahí está. Control de la tele. Hijo. Vamos acá. Pero ¿cómo ven esto de otra maleta que nos hace falta? ¡Guau! ¡Qué horror! Pero yo tengo idea. Porque papá no tiene maletas. Y él quiere hacer su viaje y todo esto. Y yo recuerdo la última vez que él viajó. Él pidió maleta a mi hermana. Entonces, vamos a comprar una maleta y regalarla a papá. Bonísimo, bonísimo. Así va a tener regalito. Miren, la verdad que la maleta aquí cuesta como tres veces más barata que comprar en mi país. Entonces, sí le conviene. Le conviene a nosotros comprar una maletita y regalamos a él. Y así va a estar todos contentos. ¡Bonísimo! ¿Y tú? ¿Dónde andas? En el centro. Entendemos. Bueno, ya esperamos, pues. ¡Gracias!